La guerra de los imbéciles Unas se las pintan pa' acabar con la fosa blanca Otras se las pintan al tirar de palanca ¿Qué te vamos a contar? Torrolao de verde mis palabras Estancan, tronca, vamos ya Siempre digo nunca Viviendo esta vida rodeado de paranoia Las vías, sprints, se libran mil batallas Ruina pa' se suague sus gorras y sus joyas Saltando vallas Con Montana, dejando nuestra huella Háblame de ti, ¿dónde tienes las cosquillas? Viviendo psicóxico, compadre, tú te callas Os perdí la pista, como a Samuel Eto'o Nuestros ratos con un juguete roto Míralos, van fardando de dinero Pero luego faltan huevos pa' ver que se paga el pato Soy como soy, yo siempre olvidé con facilidad Con la conciencia arrastras voy buscando mi felicidad Señálame, porque en cada frase os traigo realidad Me muevo por la ciudad buscando mi oportunidad Como un pésico de piel luchando contra la ansiedad Yo vengo de abajo, aprendí a cazar en la oscuridad Si quieres crítícame, sé que nunca lo entenderás Si fueran todos saben que no tienes personalidad Lo veo atrás, escribo mi vida en trozos de papel Aunque de ilusión y esperanza los ojos me brillan Tu grupo no vale aunque no lo quieras reconocer Si es la basura que ensucia el agua de nuestra orilla Mordimos la manzana, hicimos caso a la serpiente Con el paso de los años todo se ve diferente Sabemos que en esta vida solo se vive en presente Seguimos haciendo ruido en el mismo sitio de siempre Yo no tengo fe, nunca rezo Reza tú cuando empiezo La mierda me llega al pescuezo Saco pecho, me como el coco todo el puto día No habrá descanso porque nunca salgo ileso Aquí en mi calle pasan cosas, mi yoca corris Os pongo a fumar como el mierda de Philip Morris Sorry, no tienes lugar pa' panatas Decir que eres bueno es darle unos cara a Chuck Norris Yo soy aquel que hace lo que el pecho pide Me recluyo en mi Kelly con whisky del líder Borracho y solo, solo y libre aquí encerrado Con los delirios del enfermo cuando escribe Pídeme que muera por tu causa pero antes te mato Caigo de pie de los balcones como un gato Cambiais de estilo por palmadas en la espalda Y antes que hacer esa mierda prefiero el anonimato Hijos de la locura, no tenemos sitio Buscando futuro en un precipicio Caer de nuevo, de nuevo al principio Busca en la basura allí no encontrarás alivio Hijos de la locura, no tenemos sitio Buscando futuro en un precipicio Caer de nuevo, de nuevo al principio Busca en la basura allí no encontrarás alivio 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 Gracias.